¿Qué tal amigos? Hoy les presento el segundo auto que compro, como ven es una Honda Element de nuevo, ahora es una 2007. La acabo de comprar hace un mes aproximadamente, no se las había presentado porque quería hacer este video antes, así que vamos a ver cómo está. Bueno, si han visto mis videos anteriores, ya saben por qué me decidí por comprar una Honda Element y por qué siempre ha sido el vehículo que quise, por qué me es tan útil. Y también ya vieron cómo viene una Honda Element 2004, que viene siendo básicamente la primera generación. Esta es como un facelift que le hicieron desde el 2007 al 2009, me parece, 2007, 2008, 2006, 2007. Bueno, hay algunos cambios, así que este video los voy a tocar, qué es lo que cambia entre esta Honda Element y la mía, que es 2004. Y también los detalles que ya le descubrí, lo que le he hecho, ya le hice algo de servicio mecánico y pues un vistazo en general. Vamos a ver qué es lo que cambia primordialmente entre la 2004 y la 2007. Lo primero es el clúster de instrumentos, este ya cambia un poco, es otra forma, otra forma de volante. Los asientos también cambian. En la 2004, este pilar de esta puerta es el que lleva el cinturón de seguridad. Y cuando alguien tenía puesto el cinturón de seguridad, fuera el conductor o el copiloto, y abrían esta puerta, se ahorcaba. Entonces Honda se dio cuenta de ese problema y puso el pilar del cinto de seguridad en el mismo asiento. También cambia un poco la forma. Se ven un poco más tipo de camioneta normal, convencional se puede decir, más que una camioneta para aventuras al aire libre. Estos también cambian. Tenemos este color gris que se ve bien, la verdad, a mi parecer. Esta versión de Honda Element también es la EX, la 4WD. Real-time 4WD, así que tenemos quemacocos. Tenemos el clásico suelo de hule, fácil de lavar, fácil de todo prácticamente. Y hay unos cambios importantes en cuanto a mecánica. Otro detalle que también tenía la mía, y que es muy común de las Element, es que se rompe la manija. Pero no se batalla mucho en abrir, la verdad. Hay que cerrar porque está haciendo mucho aire. Acaba de lavar y encerar esta camioneta hace una semana exactamente. Hizo muchísimo aire aquí en Durango. Y vean cómo está. Casi no hay polvo, la verdad. Y cambios muy, muy importantes en cuanto a mecánica. Es el mismo motor, pero se modificó algo del sistema de escape y del acelerador. Creo que ahora es controlado por computadora y no por cable. Y eso le da 6 caballos de fuerza más. Y un cambio también muy importante es en la transmisión. Esta ya es de 5 velocidades en lugar de solamente 4. Una de las mejoras o cambios, o al menos alguna mano que le hemos metido, fue el servicio completo. Cambiamos todo el aceite, filtro de aceite, el fluido de la transmisión, filtro de fluido de la transmisión y filtro de aire. Y se hizo una limpieza de inyectores. El video lo subiré después de este porque también grabé ese proceso. Mecánicamente, esta camioneta en particular, no tiene el catalizador original, pero le pusieron uno y sus sensores de oxígeno. Así que no marca ningún tipo de check engine. Y esta, a diferencia de la otra cuando la compré, sí trae la flecha del 4WD. Así, del AllWD. Así que debería funcionar de buena manera. Cosa en particular que me gustó de esta camioneta, que ya trae instalado un tirón. Es de buena marca, es el Hyden Hitch. Y si pueden ver aquí abajo, no hay nada de óxido, de corrosión, de lo que normalmente hay cuando se usan los vehículos de nieve. Ya que esta camioneta viene procedente de Texas, me parece. Así que es un punto a favor. Y uno en el que hay que fijarnos cuando compremos un vehículo que proceda de Estados Unidos. Otra cosa que olvidé mencionar, es que esta versión ya tiene sistema de estabilidad, el VSA. Cosa que las versiones anteriores no tenían. Un vistazo rápido, general. Como les digo, la había encerado. Ya sabía que iba a pasar esto, porque hace mucho aire estas fechas. Y casi no hay polvo aquí en Durango. Pero la enceré, porque como está no en cochera, no quiero que la pintura se queme. Pero bueno, este es un vistazo general. Antes, esta parte de la camioneta era de plástico y no estaba pintado. Ahorita está al mismo color de la carrocería. Lo que cambia, también a simple vista, y es muy notorio, son los rines. Para ser sinceros, estos rines no me gustan. Al menos no tanto como los de la versión anterior, como los que tiene la mía, la 2004. También cambia la parrilla. Se ve bien, pero sigo prefiriendo la otra, la de la 2004. Los faros también se ven un poco pintados por dentro. Lo mismo pasa con esta parte de la camioneta. Antes venía de plástico sin pintar, ahora viene al color de la carrocería. Esta sí trae la estampa de real-time all-wheel drive. Y pues es básicamente todo lo que cambia en la camioneta. Algunas marcas de una encerada de noche con poca luz. Me faltó quitar aquí la cera. Y como les digo, ya le comencé a meter mano. Aquí está un filtro que compré, un filtro de aire que no me sirvió. Porque me dieron una para la 2006 para atrás. 2006 a 2003. El aceite que le metimos. Los tirantes traseros ajustables que vamos a cambiar todavía. El rack improvisado. Bueno, el rack que hice para mi element anterior. Y un nuevo rack de tirón para este element. Vamos a empezar con el interior. Y como ven, tiene mucho más detalles que los que tenía la 2004. Vean cómo se ve percudido este color blanco. Muy rayado. Otro detalle que no sirve. O rompieron aquí la manija de la guantera. Es un detalle que le pasa mucho a las element. La mía 2004 sí la tiene funcionando bien. Vemos que también tienen roto aquí parte de la consola donde va el estéreo. El estéreo no tiene ni siquiera Bluetooth. Y se mueve mucho ahorita. Aquí parece estar también un poco roto. Aquí los visores. Los visores de tapazol. Están como podridos, se podría decir. Están tipo churidos. Como si hubieran sido mojados y luego secados con mucho calor. Y esta parte está rota. Le hace falta este soportito que sí tiene en el otro lado del copiloto. Tenemos el espejo. La consola de aquí de arriba funciona bien. Abre y cierra. Los sistemas funcionan bien. Detalle importante. El botón interruptor de intermitentes no funciona. Ya chequé fusibles. Ya chequé algunas cosas. Y todo parece apuntar que este switch es el que no funciona. Otro detalle, a ver si lo alcanzan a ver. Es esta pequeña línea de cuarteada del parabrisas. Bueno, ahora una pequeña historia de cómo la compré. Para resumirlo, la vi en Facebook Marketplace. Ya tenía la idea yo de comprar otra Element que estuviera un poco más nueva con la transmisión de 5 velocidades. Que no tuviera tantos detalles. Aunque para ser sinceros, la que tengo ahorita, la 2004, ya prácticamente no tiene detalles. Más que la flecha del all-wheel drive. Pero bueno, vi esta camioneta. Me ganó la tentación. Aproveché la oportunidad. La vi a buen precio. Primero la tenían en $129,000 pesos. Después la bajaron a $105,000 pesos. Y el lugar estaba cerca de Durango. Estaba en Torreón, Coahuila. Ya me puse en contacto con el vendedor. Me acompañó mi amigo Johan a Torreón. Fuimos en camión. Le hice bastantes preguntas. Porque no quería dar la vuelta de Oquis. Dar la vuelta y que la camioneta no me convenciera. Así que ya fuimos. Le pregunté si estaba chocada. Si tenía algún detalle. Me dijo que no tenía ningún detalle. Que estaba flamante. Y que nunca había sido chocada. Otra cosa que no me pareció. Fue que el vendedor anunciaba la camioneta como que nunca había sido chocada. Algo así como título limpio. Sin embargo, cuando estábamos checando la papelería ya para firmar y pagar. Vi que el título era salvage. A lo que el vendedor me dijo que a partir de cierto kilometraje alto. Se expedían títulos salvage. Cosa que sigo sin creer. Chequé el bin de la camioneta en Google y no se obtuvieron resultados. Pero en la puerta del lado del conductor está marcada la palabra rebuild. Lo que significa que fue reconstruida. Entonces ya fuimos, llegamos, nos vimos en un centro, en una central de abastos que está frente a la camionera de Torreón. Llegó el vendedor y estuvimos viendo la camioneta. No me había mencionado que la guantera estaba rota. En las fotos no se veía el detalle de cómo estaba aquí el visor del parasol. No se veía cómo estaban estéticamente estos plásticos. Ni que esto estaba roto. El vendedor no me dijo los detalles que yo le había preguntado. O al menos como que los trató de ocultar. Detalles que me parecer no son muy importantes. Pero al ya tener una element en buenas condiciones, funcional y que nunca me había fallado. Yo quería comprar una que ya no tuviera que meterle mucha mano. Así que no me pareció correctamente el vendedor en haberme ocultado esos detalles. Siendo que yo había viajado tres horas solamente para ir por la camioneta. Entonces se guardaron esos detalles hasta el día que yo fui presencialmente. Y si no me hubiera decidido habría sido una vuelta en vano. A pesar de eso me decidí por comprar la camioneta. Un error mío fue que no la probé así andándola. No le di una vuelta como quien dice. Y resulta que los cambios no me convencen del todo. Ya estuve investigando el problema y parece ser que necesita cambiarse un solenoide. Aquí les voy a dejar un video que grabé cuando fui a hacer el servicio. Como ven los cambios de primera, segunda y de segunda, tercera. Como que no son muy precisos. Al menos no cuando el acelerador no está muy presionado. Que es la forma en la que yo manejo para no gastar tanta gasolina en vano. Ya estuve investigando y como les digo parece ser un solenoide el que hay que cambiar. Los llegué a ver en Amazon, en AliExpress. Y están alrededor de 1000, 1200. 200, pero lo que creo que está un poco más caro es la mano de obra. Porque sí está un poco, no complicado, pero tedioso acceder a él. Y bueno, retomando a la historia. Pues ya compré la camioneta. Traté de regatear un poco más de los 105 mil pesos. Creo que quedó en 103 mil, no me acuerdo. Aquí en edición se los voy a dejar. Hubo ahí algunos temas de placas. Porque me la iban a entregar con baja. Pero al final me prestaron las placas para hacer yo la baja aquí en Durango. Me salía muy caro hacer baja de otro estado. Y si lo hacía en el 2023 tenía que pagar placas 2023 y 2024 otra vez. Así que me esperé al 2024. Traté de ir al centro multipago el 2024. Pero estaba llenísimo. Fui como tres veces en vano. Me dio un poco de presión el vendedor. Le mandé las placas. Me hizo la baja ya. Solamente salió en 217 pesos. El envío me salió más caro. De hecho por DHL como 400 pesos. Ya me mandaron la baja de la placa. Y ya pude hacer el trámite por fin. Así que ya está plaqueada. Y me iban a salir como en 4,800. Se hacía la baja y cambio de propietario aquí en el 2024. Y me terminó saliendo ya con el envío y todo. Como en 3,100 más o menos. Así que nos ahorramos un poquito de dinero ahí. Ahora unas cosas que hay por hacer en esta camioneta. Como vieron ya les enseñé todos los detalles que encontré. Estos no creo cambiarlos. No me molestan tanto. Solamente si encontraron algún jonque. Alguna buena oferta. Los cambiaría. A ver que nos podemos inventar para sostener aquí. Con el buen Fer Barraza. Parece que él le sabe a todo esto. Me gustaría pintar estos. No me gusta el color blanco. O al menos no creo que solamente con una lavada se quite. Se ven blancos pero blancos como tipo despintado. Porque el color original es como este tipo beige. Le voy a cambiar los tirantes traseros ajustables que ya compré. Ya le hice el servicio mecánico completo. Le quiero cambiar también el solenoide de la transmisión automática. Tengo ya unas llantas compradas. Le voy a cambiar las llantas. Le quiero pintar los rines para que se vean un poco mejor. Ya que como les digo no son de todo de mi agrado este modelo de rines. Le quiero dar una muy buena lavada. Porque el vendedor era muy fumador. Y la camioneta está impregnada a cigarro. Y a ver si se alcanza a ver en cámara. Pero como que el dueño anterior era muy amante de los perros. Y está casi todo lleno de pelos. Y pues ya sería básicamente todo lo que le haría de momento. Para dejarla en muy buenas condiciones. Una prueba rápida. Un drive test rápido. Le modificaron el sistema de escape cuando metieron el catalizador. La verdad no me gusta como se escucha. O no me desagrada. Pero prefiero el sonido stock. Que si tiene la mía 2004. Freno de mano. En cuanto a suspensión. Esta se siente un poco más rígida. Un poco mejor. Pero me comentaron que hay que cambiar las bieletas. Porque tiene un juego en el eje de adelante. De hecho cuando venía en carretera. A más de 110 por hora. Si se alcanza a notar un poco de inestabilidad. A ver si se alcanza a ver. La imprecisión del cambio. Ahí ya debería de hacerlo. Tengo que soltar el pedal del acelerador. Para que lo haga. Aprovecho este video. Para decirles que mi LM 2004. Sigue a la venta. Ya no hay nada en lo que les pueda mentir. Ya que ustedes han visto todos los videos. Desde que la compré. Todo lo que le he metido. Todo lo que le he arreglado. Ya saben como está la camioneta. La verdad estaba indeciso. Entre todo este tramo de tiempo. Que se hizo el trámite. Me arrepentí varias veces de comprar esta. Les voy a ser sinceros. E incluso pensaba en vender esta. Y quedarme con la 2004. Pero como ya pude hacer el trámite. Pues considero que si le meto. Lo que tengo pensado meterle a esta. Va a quedar un poco mejor que la 2004. Al momento de editar este video. Ya vendí mi Honda LM 2004. La venta la hice en un punto intermedio. Entre mi ciudad y Zacatecas. Ya que el comprador es originario de allá. Se fue a un precio de 99.500 pesos. Y restando el apoyo para la gasolina. Envío de flecha del All Wheel Drive. Y otros gastos. Resta un total aproximado de 97.500 pesos. La verdad me dio mucho gusto vendérsela a esa persona. Es seguidora del canal. Y continuará el proyecto que empecé. Esta es su meta. En la descripción también les dejo algunos enlaces interesantes. Como el enlace a mi Instagram. Para que me sigan más de cerca. Algunos productos que estoy vendiendo. Díganme que opinan de esta Element. Creen que haya sido una buena compra. O creen que si debí esperarme. Y arreglar todo lo que tenía. De la 2004 en la mía. Ya que cuando le metí el sensor de oxígeno. Fue cuando más dije. No debí haber comprado esta. Porque ya era una palomita más. A la lista que tenía de detalles. Por arreglar en aquella. Pero bueno amigos. Gracias por acompañarnos hoy. Y nos vemos la próxima.